Eh, eh, que bueno que hice algo bueno. Hola, ah, hola bendito. Bueno, gracias. Bueno, ¿te acuerdas que pedí mi escopeta para que la cuides? Digo que... Mi escopeta me mata. Digo, la escopeta. Bueno, yo de hecho la bendito en realidad, lo que hice fue regalarla. Yo la regale, o sea, te regale la escopeta. O sea, regale tu escopeta a otra persona. ¿Cómo? ¿Regalaste mi escopeta? Eh, sí. Te voy a golpear, eh. Eh, no, 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 no. La verdad, eh. Te voy a... Te voy a pegar, eh. No, 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 por favor, no. Ah, uh, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Eso le pasa por robar mi... O sea, por... Me haber regalado mi pala. Digo, mi escopeta. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Por favor, para. No, que no. Ni tus ídoles de más.